Lo que no sucede día a día. ¿Ustedes no son policía de tránsito para estar pidiendo licencia? ¿De quién es? Artículo 166 de la Policía Nacional del Perú. ¿O de la Constitución? Mantener el orden interno, garantizar la seguridad. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿No lo dice? ¿No lo dice? No lo dice. No lo dice. No lo dice. Garantizar la seguridad y mantener el orden interno. Este es el artículo 166. No lo dice. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.